Personalmente opino que es muy angustiante a la hora de salir a la calle porque yo por ejemplo voy al gimnasio y no hago una cuadra y ya siempre hay gente que está diciéndome cosas, no saco el celular por la inseguridad que hay y la verdad que sí, es muy feo. Yo conozco gente que pasó desde niña, violencia de género. En estos últimos tiempos se ve que a las mujeres no le dan un lugar en la sociedad como corresponde. Debería ser condenado plenamente esa persona, no que entre por un lado por la puerta de la comisaría y salga por la otra puerta. Creo que la sociedad hoy en día ya está demasiado violenta y está bueno concientizar y imponer un análisis personal acerca de hasta dónde llega la violencia. Sobre la violencia de género opino que hay que cuidar tanto a las mujeres como a los hombres de nuestra sociedad porque recordemos que la violencia de género no solamente es contra las mujeres sino que también hay hombres que sufren de la violencia. Si solamente hablamos de violencia de género femenino, masculino, yo creo que la violencia hoy en día abarca demasiados aspectos. Primero que el hombre por ahí no tiene códigos para, muchas veces para tratar el tema este de tratar de superar el machismo que hay a veces en la sociedad. La verdad que sí me preocupa porque, no sé, es muy peligroso todo y sí asusta. La educación implica mucho, la educación falla desde hace mucho tiempo. Tenían que ser un poquito más hombres en muchos aspectos. Usualmente en la sociedad vive la violencia de género y no solamente hablamos de violencia de género respecto a los golpes sino también a un acoso, a una violencia verbal y todo el tiempo en la sociedad se produce. Me parece buenísimo que pidan por sus derechos, derechos de mujer, que se pare con la inseguridad, con la violencia que hay porque la verdad que es muy feo salir a la calle y estar insegura o a la noche, a veces en la parada del colectivo, no podés estar tranquila, si querés salir con un york ya te están mirando y la verdad que es muy feo. Así que sí, me parece buenísimo la marcha y espero que todas las chicas se sumen. Tenemos que concientizar a la sociedad para que esto termine y es muy buena una marcha para que toda la sociedad se una y pida un reclamo sobre este tema.